Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que cosa es el Takata Te gusta el Takata A mi me gusta cuando las mamitas hacen Takata Takata Club Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata 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 Mira como dice mi Takata Que empieces la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Romana esa pieza Takata Oye Pa' la gente que le gusta el Takata Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mio tambien La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el Takata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva al abajo Takata bro Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita Takata Dale mamacita Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empieza la fiesta Takata Luz Lluz Recurra Subtitulado Chau